Como te digo, como te explico, que necesito estar que haciendo, no voy a reír, no puedo ver si está aquí, que necesito estar por ella, que la tristeza, porque no me voy a sofrir. Te vestiste completamente en mi vida, no hay un momento que no es de pensar en ti, te vestiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre con un camino, te vestiste así como no queriendo, me besonaste, me enamoraste, yo estoy solo para que te veas.